Y seguimos hablando de instituciones ramirenses, en este caso nos trasladamos al deporte. Estamos con la gente del Club Atlético y Deportivo Roma porque hay importantes novedades. A partir de mañana se viene una propuesta nueva aquí por la pantalla de Canal 6 en Ramírez Cablevisión, pero la van a contar ellos de qué se trata esta novedosa propuesta que llega aquí al canal. ¿Cómo andan? Migue, Yami y Yanni. Hola, buenas noches. Buenas noches para los tres. ¿Cómo andan? Bueno, ¿qué se viene mañana aquí por la pantalla de Canal 6? Algo tan esperado, que algo se ha adelantado por las redes sociales, por las redes sociales del club, pero podemos comentar de qué se trata, el bingo familiar. Sí, estuvimos adelantando algo por redes y bueno, el sábado justamente tuvimos el bingo familiar en el club, que lo venimos desarrollando hace muchos años, que justamente medio que todo lo que se hizo sobre esta rifa, que es un bono de contribución, nace con una idea del bingo familiar que se venía desarrollando en el club. El que se hace en la sede, que ahora vamos a ver algunas imágenes ahí. Vamos a ver un par de imágenes que hemos pasado y bueno, la idea justamente es una forma de recaudar para el club. Todos los clubes estamos en la misma situación, así que bueno, del año pasado ya veníamos con una idea de querer hacer alguna rifa, la sorteo, buscar la vuelta para recaudar y juntar fondos para los gastos o hacer inversiones en el club que hacen falta. Y bueno, en eso anduvimos buscando y bueno, llegamos a conseguir una rifa, digamos, una gente de Santa Fe que nos va a ayudar un poco con el sistema. Así que se hace todo, es una modalidad bingo el sorteo, se hace todo con bolillero y todo, bien como el bingo familiar que hacemos en el club. Nomás que se va a hacer toda la semana, vamos a tener chicos vendiendo en la calle, vamos a tener negocios trabajando y vendiendo también los cartones y la rifa. Y bueno, todos los martes se va a hacer el sorteo por acá por Canal 6, a las 20 horas. Bueno, nos va a ayudar en la parte de la conducción, así que también tenemos que agradecer a Canal 6 que cede el espacio gratuitamente para el club, que la verdad que es una ayuda bárbara esa. Y bueno, contamos con toda la población, con todos los padres, los vendedores y todo, porque esto es una colaboración para el club y también nosotros lo llamamos bono solidario, porque una de las ideas que tiene el club, digamos, es agarrar y todos los meses dar un monto o una ayuda para alguna institución, ya sea una escuela o los bomberos o lo que sea, digamos, después vamos a ir todos los meses dando una participación a alguna institución, digamos, por eso lo tomamos como un bono solidario además de que sea del club, digamos. ¿Cuántos premios vamos a tener mañana? Esto se va a empezar a televisar mañana a partir de las 20, en vivo. No hace falta, y está bueno aclararlo, no hace falta que estén en el lugar, simplemente están desde sus hogares, lo pueden ver y ahí lo pueden ir siguiendo, ¿no? Bueno, yo quería aclarar el tema de los vendedores que hay en la calle. Son los chicos que venden la patadita que hoy está circulando del club, que es Raúl Birx, bien más conocido como Caño, también vende Cati La Magna, vende Martín Quintana, Nico Manzano, Pablo Molina, que es el responsable, y van a estar vendiendo hasta las 5 de la tarde. De mañana. De mañana, ahí a las 5 de la tarde se cierra y se hace entrega ya para tener todo en condiciones para la noche. Exactamente, así que ahí se hace el corte a partir de las 6 de la tarde. De las 5 de la tarde, 5 de la tarde ya no se vende más. Sí hay que recordar que cada persona que adquiera el cartón o la tira completa, que migue la muestra, en el momento de ser favorecido, así sea por cuaterno, línea, cartón o lo que sea, nosotros vamos a ir, le vamos a entregar, pero ellos tienen que tener el cartoncito, ¿sí? Genial. Porque como vos verás, no sé si está sellado y firmado y tiene la fecha del día. Exacto. ¿Se saben los montos? Los montos, sí. Nosotros, bueno, arrancamos ahora con, son 3 sorteos que se hacen, que salen sí o sí, toda la semana, más el pozo que se va haciendo acumulado, que bueno, la gente que va a participar al bingo del club ya conoce como es el sistema. Ya conoce como es la metodología de trabajo. Y por ahí la gente que juega en su casa también lo sabe, pero bueno, se juega, es el cuaterno que son 8.000 pesos, la línea que son 12.000 pesos y el cartón que es 18.000 pesos y es todo por órdenes de compra. Y arranca con un pozo acumulado mañana de 60.000 pesos. 60.000 pesos te podés llevar de una mañana. Exactamente. Toda la semana se va a ir acumulando 10.000 pesos y si hay mucha venta, el pozo va a ser mayor, digamos, la acumulación del pozo. Se puede ir duplicando, triplicando. Y lo interesante también que bueno, ahora más en épocas de frío y todo, la hora permite de que lo puedan compartir en familia y mirar Canal 6 y estar todos pendientes de lo que sería el bingo. Mientras toman unos matecitos, pican un salamito. Oh, va a estar buenísimo. Bien familiar. ¿Qué expectativas hay, Yanni? Yanni. Y hay mucho, creo que está empezando, que se empezó bien. ¿Cómo? Y no, es una linda iniciativa y también lo que más interesante es esto de que podemos, que se va a ayudar a otras instituciones. Me pareció, nos pareció muy interesante a todos también de eso, no solamente para nuestro club, sino también para poder ayudar a las otras instituciones. Lo que sí, el bingo familiar que se va a hacer en la sede se va a seguir haciendo. Se va a seguir haciendo los sábados. Sí, sí, una vez al mes. Una vez al mes. Porque la gente mayor concurre mucho, les gusta y creo que es su pasatiempo, digamos, así que... La gente mayor y los niños también. Sí, es un atractivo. Sí, sí, es bien familiar. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo dan con esto y decir, bueno, vamos a hacerlo televisado? Porque esto es algo nuevo, creo que es la primera vez que se hace acá, en el canal y en la zona también, ¿no? Acá en Ramírez y en la zona creo que debe ser medio algo nuevo, digamos. Vamos a ser pioneros. Pero en la zona de Santa Fe y acá en Entre Ríos, más en la zona de Federal, ya hay. Y bueno, esta gente que nosotros contactamos de Santa Fe, ellos ya te vienen con el sistema armado, digamos, porque tienen experiencia ya, digamos. El bolillero, todo el sistema. Exactamente, digamos, nosotros, ¿qué se hace? Por eso es importante que la gente sepa que esto es una rifa, es un bono solidario, donde la gente compra el cartón, pero no necesita participar del bingo, ¿no? Porque realmente esto se carga todo un sistema con todos sus datos y sí o sí sale sorteado, digamos. Por más que no esté ese martes mirando el canal, está colaborando con el club y sí o sí sale sorteado. Cuando se hace todo el sorteo, sale la cuaterna, la línea o el cartón y va a salir el nombre o el sobrenombre o un número de teléfono o la dirección que quieran poner, el del premio ganador, digamos. Con el número del cartón. Con el número del cartón. Y ya automáticamente al día siguiente. Al día siguiente vamos a estar entregando, capaz que alguien lo necesite esa misma noche. Se entregaría al día siguiente, pero el software y este sistema que ellos tienen nos permite saber quién es el ganador enseguida. Automáticamente. Rapidísimo. Automáticamente. Entonces vos ya podés anunciar el ganador y bueno, si ahí coordinás, se lo entregan en esa noche o al otro día. Muy bien. Exacto. ¿Cómo van las ventas? ¿Van bien? Muy bien. Arrancamos muy bien, gracias a Dios. La verdad que lo importante es cubrir los gastos, las primeras. Sí, tal cual, tal cual. ¿Hay un tope de ventas? ¿Tiene algún tope? No, 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 no. La idea es vender todo lo que se pueda para poder recaudar lo máximo y bueno, poder hacer un montón de cosas en el club que estamos haciendo. Y que soñamos, digamos, a grande, digamos. Exactamente. ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué andan? ¿Cómo está el club? Bueno, hoy andamos en muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Sí, es algo que tiene esta comisión que somos muy ambiciosos y tenemos una visión de futuro, estemos nosotros o no, pero la idea es dejar algo para que se continúe. Bueno, nosotros empezamos con el tema del riego. De la cancha principal. De la cancha principal. Bueno, ya está casi concreto. Falta tirar lo que es mangueras y demás. Bueno, después tenemos proyectos que serían hacer los vestuarios visitantes ahí en el pulmón, que es un proyecto que venía de años y que está un poco parado, más que nada también por el tema de los costos. Para eso se pidió un subsidio, sí, que todavía no nos han entregado, pero bueno, se entregó toda la documentación, que eso es importante porque lleva tiempo y es muy minucioso. Bueno, después... No, se ha pintado el frente de la cancha. Lo vi, muy bien. Lo quedó muy lindo. Lo quedó hermoso, hermoso. Quedó lindo. Se sacó el colectivo también, que estaba ahí parado. Estaba estacionado ahí. Exactamente. Bueno, eso fue un logro que hace años que estaba parado. Se hizo una asamblea hace un par de meses atrás justamente para pedir la autorización de los socios y poder venderlo. La verdad que era un costo altísimo tener eso, entonces bueno, ahora falta ponerlo para la venta nomás y con eso también vamos a encarar el proyecto del pulmón, que es el proyecto más grande que hoy tiene el club, digamos, porque también es una necesidad de tener todo lo que es vestuario, baño. Nosotros este año arrancamos muy fuerte con la parte de fútbol femenino, entonces también necesitamos vestuario, baño para el femenino, así que bueno, también es algo importante que queremos... Tenemos carquera acá del fútbol femenino. Tenemos a la jugadora carquera, así que... La representante del fútbol femenino. Sí, eso está buenísimo. Estamos muy contentos porque se empezó con las nenitas más chiquitas para que se haga un semillero. También con respecto, justamente el otro día decía hacer un torneo, bueno, decía no porque no hay baños, justamente por esto, porque no hay, como no hay muchos baños, para las nenas, porque claro, la situación cambia ahora, ¿no? Pero estamos recontentos porque hay muchas nenas que están yendo y también en el femenino estamos, hay muchas mamás ahora, así que también estamos recontentos con el femenino mayor porque somos más de 28 que ya están yendo, más todo lo del fútbol infantil, así que... Que están a fútbol con las competencias, bueno, están participando también de liga provincial. Sí, el sábado arrancó el provincial sub-17, sí, sí. Así que, bueno, el fin de que viene, ahora el próximo, no sabemos, creo que el lunes, nos toca jugar con Belgrano de Paraná. Muy bien, así que bueno, el presente más que bueno, bueno, están punteros también en el campeonato, en primera edición, también, lo deportivo también es bueno. Tener 200 chicos, 20 nenas, más de 24 madres, o sea, en el fútbol femenino, es todo un logro porque, o sea, se viene trabajando muy bien desde abajo y hoy tenemos un plantel que está abastecido el 100% por nuestros jugadores que se formaron en el club. Así que eso es, sí, sí. La cantera es fundamental. Eso es mérito de todos y bueno, no importa el resultado porque esto es un proceso, ¿no? Pero abastecernos de nuestros jugadores. Yo en mi caso, ver a mi hijo que empezó a los 5 años y hoy que esté jugando en primera o reserva, es para lo que él se formó y se formaron sus compañeros. Muy bien. Bueno, ¿tiene algo más adelante? ¿Algún evento? Sí, la cena. José, ya te contamos. Muy bien, ahí está. La cena del sábado 23 de septiembre. Ya está confirmada la ficha. Ya tenemos confirmada la cena, así que ya vamos a estar anunciando bien las tarjetas, los costos, las bandas, todo lo que va a haber. Si el año pasado se quedaron con la boca abierta. Impresionante. Porque estaba impresionante la comida, la presentación, los mozos que eran los chicos del club, este año va a ser mejor todavía. Así que sábado 23 de septiembre. Ahí cerquita del aniversario, ¿no? El aniversario es el 20. 20, 3 días nada más ahí cerquita. Y también va a haber la asamblea, vamos a realizar la asamblea extraordinaria el 10 de agosto y este año la vamos a cambiar a la modalidad, en vez de hacerla un domingo a la mañana, para que haya más concurrencia y los socios puedan ir, la vamos a hacer un jueves a la noche. Sería jueves 10 de agosto, 20, 30 horas. Ahí va a haber renovación en esa asamblea. Renovación total. Total. Renovación total de comisión. Total de comisión. Bueno, con respecto a eso, si quieren yo les cuento un poquito que años anteriores veníamos trabajando con subdivisiones, subcomisiones, perdón. Subcomisiones. El infantil, la subcomisión de fútbol mayor, la subcomisión de bochas y una comisión central. Hoy estamos plantados en una sola comisión y una sola subcomisión que es de las bochas, pero después todo lo maneja la comisión central. Genial. Trabajamos todos en conjunto. Trabajamos todos en conjunto. Muy bien. Todos tiran para el mismo lado. Todos para el mismo lado. Igualmente, las bochas tiran para el mismo lado, pero ellos se manejan diferente porque están en la sede. Claro, exactamente. Económicamente es diferente. Sus torneos ahí. Pero, claro, nosotros no, es una sola comisión. Muy bien. Bueno, agradecerles el tiempo, la predisposición, desearles suerte para mañana y para lo que se viene. Totalmente. Esto es algo muy novedoso, así que los invitamos a todos a sumarse. Si no compraron un numerito, todavía están a tiempo. Sí. Pueden consultar con los vendedores o, ¿cómo pueden hacer? No, contactarse. O sea, por las redes también se pueden contactar, que ahí les van a proveer de los números de celular. Y si no, les decimos que quién vende. ¿Cuánto está el número? 200 pesos. En el cartón. Nada. 200 pesos te podés llevar. ¿Cuántos eran los premios? 8, 12, 18. 8, 12, 18. O el pozo mayor, 60. Cuando esté para salir, va a estar, no sé, en 200 y pico mil pesos. Sí, terrible. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y gracias al cable.